Para llegar a mi casa tiene que subir una cuesta, barrilla, que es harto larga, un puente, y ahí bajar, para forestar pago. Y ahí está llegando a mi casa. Hasta la ambulancia se ha perdido cuando viene a buscar gente enferma a casa se ha perdido. Se han embrado trigo, avena, papa y fardo para los animales. Me avisaron que había prendido en Galvarino el juego, venía el juego de Galvarino, por ahí no sé a dónde sería. A los 20, 30 minutos me estaban avisando que el juego estaba al frente de la comunidad. Y a la hora me avisaron a saber que el juego estaba aquí, metido en la comunidad de nosotros. Y yo cuando llegué estaban todos quemados, estaban todos quemados y el juego estaba pasado para arriba. Yo pensaba que los ríos los iba a proteger a nosotros, desde el río para acá no iba a pasar el juego. ¿Qué pasó? Igual. Perdimos las cosechas, perdimos todo nosotros, todo lo que teníamos afuera. Pastal teníamos, perdimos todo nosotros. Yo que sin talaje no me quedé con nada. Lo más difícil fue cuando el animal lo tenía que comer. Brahmán, da lástima a los animales cuando Brahmán. Después del año pude sembrar nuevamente porque se empezó a salir pasto. Volvió el talaje otra vez. Cuando empezó a llover empezó a salir pasto al tiro. Y ahí ya pude trabajar de nuevamente. Aquí se ve como está alto el cerro este. El humo lo vimos al tiro y nosotros tal parte lo encendió. Ya empezamos al tiro a comunicarlo. Andamos preocupados de toda la comunidad aquí. Los ensayos forestales lo ofrecen a todos. Mejor sin parcelas y sin trabajo.